El momento que te vi, no, imaginé que eras así, oh Espera Patricio, debes dejarme golpear a mi, ¿recuerdas? Oh si ¿Dónde está la entrada? 500 500 ¿Documento tenés? No, documento no, lo tengo que carnet de yo Siento que me muero por ti ¿Quién viene conmigo? Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no, imaginé que eras así, oh Saludos Arenato Saludos a Mai Toronja Saludos a TikTok Y por último saludos a Renin Estos saludos fueron para decirles gracias Gracias por, el apoyo